Una empresa bien administrada sabe dónde se están yendo sus recursos, dinero, cuentas por pagar, contratos, ganancias, etc. Hoy en día hay una gran oferta de herramientas informáticas que ayudan a tener un control sobre todos los aspectos en la empresa. El Frost es una fácil y excelente alternativa diseñada para empresas pymes que necesitan llevar control sobre estos recursos. Aquí te contaré por qué usar el sistema administrativo Bifrost. Primero, cuentas claras. La principal tarea de un negocio al final del día son los arqueos de caja, ver cuánto dinero entra a su negocio en efectivo, tarjeta, banco, cheques, etc. Esto es mucho más sencillo con el sistema administrativo Bifrost, que le permite en tiempo real mantener sus cuentas claras y realizar arqueos de caja de forma mucho más sencilla y rápida. Segundo, estadísticas. Una razón importantísima por la cual las empresas optan por un sistema es debido a la necesidad de acceder a estadísticas, lo que antes se hacía usando tableros de resultados, obteniendo datos históricos de miles de papeles o cientos de hojas de cálculo. Con el sistema administrativo Bifrost se atiene al momento y se puede personalizar para ver exactamente lo que necesitas. Tercero, agilidad. El facturar a mano o usando varios sistemas entorpece el proceso de compra de nuestros clientes. Bifrost cuenta con un módulo exclusivo para la atención al público, orden de pedido, despacho y venta rápida, agilizando la tarea de entrega y cobranza. Nuestro sistema emite un comprobante con opción de utilizar una impresora, voz, tinta o bien de láser. Cuarto, menor error humano. Bifrost es un sistema administrable. Esto quiere decir que valida el ingreso de información, por lo cual minimiza el error humano. Para una persona que está atendiendo en caja a muchos clientes es muy fácil pasar cosas por alto. Sin embargo, al tener un sistema que le está brindando herramientas de ayuda para el ingreso de información, hace el proceso algo amigable, repetitivo e inequívoco. Quinto, centralización. Puede tener varios puntos de venta dentro de un local o incluso varias bodegas. Bifrost permite que el ingreso de información sea centralizado. Esto es que todos los datos ingresados terminen en una misma localización para sus reportes, análisis y estadísticas. Sexto, sincronización con ventas móvil. Su empresa puede integrar a ventas móvil, la herramienta diseñada para facilitar las ventas de forma directa, utilizando un aplicativo móvil de una forma ágil, portátil y segura. Bifrost permite que esta aplicación se sincronice y se mantenga centralizada. Esta es la solución rápida, segura e innovadora para las empresas que quieren implementar una plataforma para su equipo de ventas. Séptimo, reducción de costo. En su mayoría nuestros clientes nos han comentado que tras la implementación del sistema administrativo Bifrost se agilizan muchas tareas, la que antes le tomaba horas, ahora le toma seis minutos. Con lo que tienen personal con menor carga laboral, más eficiencia y así mismo pueden dedicarse a otras tareas como aumentar sus ventas. Estandarizar procesos. Cuando se carece del sistema informático, cada trabajador busca la forma de llegar a los objetivos delegados a su cargo de diferente manera. Por lo anterior, es normal encontrar empresas con un alto impacto negativo en su operación cuando la administración integra nuevos trabajadores a su planta, establece nuevos turnos de trabajo y o rota el personal, generando retrocesos en sus procesos por la falta de entendimiento entre cómo lo hace un operario y cómo lo hace el otro. La implementación del sistema administrativo Bifrost lleva consigo la estandarización de procesos. De esta forma, todos trabajan en una misma plataforma y de una misma forma. Detección de errores. Sabemos que en los negocios suele suceder problemas. El lograr encontrar esa factura perdida por el cliente, ese pago olvidado o mal aplicado, mercancía faltante, reimprimir un documento o bien acciones malintencionadas, es una tarea simple con el sistema administrativo Bifrost. Ya que al tener todo registrado, sabremos con exactitud quién, cuándo, qué cantidad, para quién y dónde se hicieron las transacciones. 10. Imagen. Dime cómo te ves y te diré quién eres. La imagen es nuestra carta de presentación con nuestros clientes y proveedores. Esta cambia totalmente cuando tenemos nuestros procesos estandarizados, soportados en un sistema administrativo. Bifrost se destaca por su usabilidad, es decir, que sus módulos son sencillos de usar y dispone de facilidades para encontrar la información rápidamente, generando una buena imagen, reflejando orden, responsabilidad y seriedad para con el negocio y los demás.